Yo quiero el aire Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andares Ese paisaje donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien De tus ojos tu mirar Por tus andares y tu mirar Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Yo quiero el aire Que tiene tu alma Yo quiero el aire Que vive en ti Yo quiero el aire Aire que derrama Aire pa' quererte Aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría ¿Cuánto vale comprarle el alma Al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas Tus andares Ay niña, ay, 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 vete Tus andares Porque no tienen cura La locura de mis labios Ya nada en esta vida Me parece raro El alma roza despacito El mundo en nuestra piel De mi vida Caminar Y de tu vida niña Lo que no se ve Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Y me suba tu cintura Pero es tan temprano De tus ojos Tú mirar Y de tus andares Dime tu libertad Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Soy como la tierra amor Tú eres el sol Soy como la tierra amor Y el alma al aire Tu madera Y me cabirá Te he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Pero soy como la tierra amor ¿Por dónde vas? Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Y no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Le he robado el alma al aire Le he robado el alma al aire Le he robado el alma al aire